que jugó la selección argentina en los últimos años. Espectacular. Bueno, y hablando del partido, ustedes vieron que se viralizó el pronóstico de una periodista, la de Bianca Moroni Silva, de Fox Sports, que dijo, esto va a ser, pero patacazo en el sentido de suspéndanlo, va a ser 6 a 0, dijo. Dijo 6 a 0. Dijo, 3 goles de Messi. Tremendo. Y de los otros 3... Envocó 2. Envocó 2. Y fió Rodrigo de Pol, que fue armada. Porque Rodrigo de Pol salió y entró armada. Te hago armada. Si quieren, escuchamos lo que fue el pronóstico. Por supuesto, para algún despistado, esto ocurrió antes del partido, ¿no? Sí, no, claro. Hay que aclarar todo. Esto ocurrió en la previa. Fue una predicción realmente. Sí, una predicción tremenda. Yo no sé si le bajó. No es la primera vez que hace muy buenas predicciones, Bianca, con resultados que vos decís, eh, estás mandando fruta, hermana. Y después besitos a todos. Yo tenía razón, ¿eh? La parte de qué precisión. Claro, porque acá no se trata de saber o no saber de fútbol. Me parece. Pegarla de esta forma. No les quiero restar mérito, pero quiero decir, hay un montón de gente que sabe de fútbol. No, por supuesto. ¿Y cómo presagias un 6 a 0? Es muy difícil. O tres goles de Messi. No, puede decir, una goleada, va a tener un par de goles. Eso sí. Va a tener un par de goles. Sabés de fútbol, evaluás al rival y decís, creo que Argentina la tiene fácil, puede ser goleada. Pero ahora decir, 6 a 0. Pero con tres goles de Messi, uno de Lautaro, uno de Julián y dijo uno de Depol, que como vos decís, salió por dentro de Almada. Exacto. La verdad que yo no sé si además de conocer de fútbol y de ser buena profesional, no tiene algo que le banca. ¿Me bruja y decís? No, pero en el mejor de los sentidos... Era el trending topic, bruja. O sea, ¿a quién se refiere? Sí. A Biancu. No sé, le vamos a preguntar. En un instante, en una de esas, tengamos la suerte de charlar con él. No sé, vamos a ver. Pero mientras tanto, vamos a escuchar lo que fue su pronóstico, su predicción, que así diría, y después planteamos el tema de conversación. A ver. La selección, no, no, en el sentido de que la selección argentina va a dar un show espectacular. Va a ser 6 a 0 la selección. Se le ríe uno. Sí, tal cual se le rieron. Patric de Lionel, uno de Lautaro, uno de Julián y otro de Rodríguez. Uno se le rió. Sabés dónde está el que se rió, ¿no? Ni me quiero imaginar cómo... Esto de Biancu. Si yo hubiera hecho ese pronóstico, ¿cómo entro a ese estudio de televisión al día siguiente? Sabés. Bésenme los pies. Y miren que son grandes las puertas de los estudios de televisión. Bésenme los pies. Pero igual no cabés en la puerta. Bueno, el tema que vamos a plantear como tema de conversación, antes de darle paso a nuestra primera entrevistada, es si alguna vez te pasó. Si por expertise, por saber de un tema, por lo que fuere, la pegaste con un pronóstico o un vaticinio, o tuviste, no sé, una suerte de pálpito, te vino, no sé, lo que fuere, te bajó la inspiración y dijiste, esto lo veo así, lo visualizo y después ocurrió tal cual lo visualizaste. Contanos vos si alguna vez te pasó que tuviste un pronóstico o un acierto tan exacto como el de Bianca. Yo estoy impactada, la verdad. Hola, Bianca, Moroni, Silva, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Antes, ya hice la aclaración, porque imagínense lo que habrá sido mi día, que fue una locura, que Moroni no es. No sé de dónde surgió ese apellido, no tengo ni idea, pero es Silva, ¿eh? Lo tachamos. Así que lo decimos, sí. Y te quisieron poner glamour, ¿viste? Esta cosa de ponerle glamour, no, 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 Bianca, Silva. Es Silva. Qué raro que te inventen un apellido. Sí, rarísimo, rarísimo, pero bueno. Es más raro que acertar casi con una precisión de pitoniza. No, terrible, terrible lo que sucedió, ¿eh? No, explícame por qué dijiste lo que dijiste, explícame. Mirá, por lo general en el programa donde estoy siempre vaticinamos qué va a suceder o qué va a pasar o qué pensamos, pero bueno, los plenos que uno puede llegar a meter es un 2 a 0, un 1 a 0. El tema acá es que a mí, no solo que se me ocurra decir el 6 a 0, sino que digo, che, tengo ganas, por lo general no lo digo, de quiénes van a ser los goleadores. Y ese día dije, che, ¿me trae la data o me baja data que va a ser tres goles Lionel Messi? Y bueno, y surgió así. Y como también jugaba el tridente ofensivo, que por lo general no lo suele poner Lionel Scaloni, dije, che, Lionel Messi va a dar un show espectacular acá en suelo local y le va a dar también pases a Lautaro y a Julián. Y bueno, sucedió todo de esa manera y lo único que le pifio es lo de Rodri de Pol, pero que si ustedes hacen un pequeño como, no sé, la tarea de decir, che, salió Rodri de Pol, pero por Rodri de Pol entra Tiago Almada, lo dijo Cava, lo dije yo, exactamente. Muy bien, muy bien, pero un pronóstico impecable. Sí, es impresionante. Y me imagino que en ese momento, bueno, recién escuchábamos el corte de audio, tus compañeros medio que se te ríen, lo toman medio a la joda. Bueno, es lógico porque era lúdico lo que se estaba planteando. Sí. Contame el día después. No, y el día después tuve una entrada triunfal, tipo, era casi la conductora del programa, porque entré, claro, tipo, me faltó el cigarrillo en la boca, los anteojos, y esto es cine, el famoso esto es cine, porque claro, no lo podía, yo primero que no lo podía creer porque dije, al cuarto gol, yo creí que la selección argentina iba a bajar un cambio y que no iba a acelerar más, que se iban a cuidar más los jugadores, y cuando llega el quinto dije, no, llega a meter uno más Messi, que estaba intratable, yo tengo que subir este corte. Y cuando subí el corte, que si bien tengo algunos seguidores en las redes, no es que me siguen mil personas, tengo bastantes seguidores, pero no me imaginé la cantidad explosiva de gente que retuiteó, por ejemplo, estuvo el Kun Agüero poniendo me gusta, hubo interacción de jugadores de fútbol, hubo interacción de streamers súper conocidos como Coscu, que retuiteó, entonces, viste, todo se fue, me llamaron de medios de Estados Unidos, de España, de todo el mundo. La pitoniza, la pitoniza del fútbol, ya tenés que registrar ese nombre, la pitoniza del fútbol. Sí, no, terrible, terrible. Igual es que presión, Bianca, porque ahora te van a preguntar el resultado, y ahora, claro, y te van a querer embocar, viste, cuando te preguntan un resultado, van a decir, ah, no, esta no la pegó, vos no pronostiques nada más, ya está, yo hasta el año que viene, ya está, obvio, obvio. Esta fue mi única participación, ya está. Pero por supuesto, ya hice lo suficiente. No, listo, 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 administra, administra tus poderes, nena. Obvio, no, este es un consejo de vieja bruja, vos negate, vos dices, no, no, eso es un extra, eso es un extra, a mí me pagan como periodista deportiva, no como pronosticadora. Claro, o por lo menos que no quede en la televisión, y última, si me pagan de forma privada, te tiro el, y bueno, andá, que te, a reclamar a la mago ya. Para saber de vos, tenés vocecita de niña, bueno, y de hecho vi tu corte, contame un poco de vos, contame, si tenés ganas, esto de decirle a edad no tenés ninguna obligación, pero contame de vos, contame cuándo arrancaste en el periodismo deportivo, hace cuánto laburás en Fox Sports, en qué equipos estás. Perfecto, sí, mira, la verdad es que me vine acá a Capital de Muy Chica, a los 17 años, a trabajar y a estudiar, era muy raro para el momento que las mujeres quieran estudiar ese tipo de carreras, así que bueno, mi familia siempre me apoyó de todas maneras, lo importante es que después con el correr, es muy difícil el trabajo del periodismo, bueno, ustedes lo sabrán más que yo, entonces uno tiene que tener mil kiosquitos, o hasta paga para trabajar, porque a veces hasta uno tiene que pagar su lugar para poder salir al aire, y yo por suerte siempre tuve gente muy buena alrededor que me dio trabajo, empecé trabajando en Unifé, hace un año ya que voy a cumplir en Fox Sports, que estoy en la jugada perfecta a la noche, todos los días de 12 a 1, y hace menos de dos semanas que me contrató Flavio Azaro en su canal de AZZ, donde conduzco un programa de 5 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, con Nico Loases, así que estoy en esa conducción, y bueno, nada, metiéndole, ¿no? Peleándola, y por suerte, bueno, se están andando las cosas, y esto me pareció a mí un mimo, porque si la gente supiera todo lo que yo trabajo por día, es como un mimo a mí misma, ¿viste? Decir, bueno, en algún momento llegó, y estuvo bueno. Nosotros jorobábamos con esto de si te baja la inspiración, si tuviste una suerte de visión, lo que fuere, pero nadie le quita el mérito de conocer de fútbol, porque obviamente vos viste que iba a darse el juego de una determinada manera, que estaba fácil para Messi, después, bueno, ya la exactitud con la que hiciste el vaticinio tiene una cuota de suerte, pero de todas maneras la viste. Fue, realmente cuando hablo de otros equipos, es como, bueno, pero cuando es la selección argentina, por lo general averiguo mucho, sé que la selección argentina no le hace muchos goles a Bolivia, como por ahí uno espera, decís, che, va a jugar contra Bolivia, le va a hacer siete goles. No, no es tan así. La Argentina en los últimos partidos no le hizo más de tres goles a la selección boliviana. Pero dije, la selección de Scaloni está siendo criticada en el último momento, es para cerrar bocas, está en suelo local, Lionel Messi viene de ser campeón, no pudo jugar la final de la Copa América, es como que tiene una espina ahí de, che, quiero mostrarle a mi gente que sigo estando vigente. Entonces, es como que se dieron un montón de cosas, y si bien fue suerte, no es que llegué al momento y dije en cinco minutos, che, voy a decir seis a cero. No, todo ese día preparé porque era mi seis a cero. Perfecto, me encanta, me encanta que seas una remangada, me encanta que te juegues, porque viste que uno nunca quiere hacer vaticinios de nada, ni de resultados electorales, ni de rating, ni de nada, porque el riesgo a pifiarla es enorme, y después la pifias y se te viene en contra. Y después te la recuerdan. Y te la recuerdan y sos menos por los siglos de los siglos. Pregúntale a Toti y Pazman, pregúntale a Corrado Lieberman. Bueno, y sí, tienen un juicio, Toti y Lieberman, por lo que es la biopic de Di María en Netflix. Así que bueno, sí, te felicito, te felicitamos desde acá. Gracias, chicos. Avalamos, aplaudimos y subrayamos tu coraje, y ahora no hagas más un vaticinio. Ya está. No, ya está. Ya está. Ya está, bueno, hermoso conocerte, Bianca. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, era Bianca Silva, periodista deportiva de Fox Sports y también del canal de YouTube de Flavio Azaro, en el aire del Observador 107.9, y nos deja planteado esto, ¿no? Si alguna vez la...